¡Joder! ¡Un cuervo muerto, tú! ¡Buah, buah, buah, buah! ¿Cómo se pone esto? Se me decía 8 último acto. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Floan! ¡Floan! ¡Estoy a punto de ir para esto! ¡Me la suda! ¡Floan! 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 ¡Este tío está loco! Os lo he dicho. Que Maxwell Roth está como una puta cabra. O sea... Es un tío que quiere librarse de Starry para hacerse con el poder él, pero vamos. Al 90% de seguridad, lo diría. Y nos ha estado utilizando y quiere hacer lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El siguiente grupo entrará pronto al teatro Por esta entrada, por favor El siguiente grupo entrará pronto al teatro Que va, yo entro aquí Por esta entrada, por favor Ni sigilo ni polla, yo entro ahí y me ligo a golpes Sabía que venías Lo tengo claro, sabía que venías y me voy a probar aquí en una fiesta sorpresa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es él No es él No es él, no es él, lo sabe todo el mundo que no es él Me la va a liar Me la va a liar No es él No es él Me creen que es una actuación ¿Verdad? Disculpe ¿Sabe dónde está el lavabo? Sí, por ahí Gracias ¿Saldrá nuestro invitado ileso? Los británicos somos gente fuerte Pocamos nuestra fortaleza a prueba Si este no es Roth Le deja un raro sabor de boca, ¿no es así? Es aquel Como cuando come cerdo pensando que es pelado El tiene que salir ¿No? Vah, qué pasa. Vah. Vah. Va, fosadba un bolsaco. Vah. Ve, corta. Vah. 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 Ve, vah. en sus principios, querido? ¿Cómo ha llegado el rapazo? ¡Modo de aquí! ¡Tengo a ti! ¡Muyate una fiesta! Voy a cortarte esa carita. ¡Muyate una fiesta con él y vamos a acelerarlo! ¡No tendrás que activar cuando acabe! ¡Modo de la lengua! ¡No os interpongáis en mi camino! ¡Dadle la cabeza! ¡Muy! ¡No! ¡Muéstrese! Damas y caballeros, espero que estén disfrutando de esta velada. Yo sí, desde luego. Antes de proceder al número final, desearía brindar por todos los valientes que se han unido hoy para celebrar la vida... ...y la muerte. ¡Venga! ¡Brindemos! ¡Ahora es su turno, Jacob! ¡Arde! 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 ¡Está loco, tío! ¡No la he tomado por culo ya! Por el poder No lo había dicho, está loco Por la misma razón por la que hago todo ¿Qué hacen? ¿Por qué no? ¿Qué locura tú? ¿Hay que huir o qué? ¿Qué pesadilla? ¿Qué pesadilla? Ahí está En menos de nada hemos llegado encima, ¿sabes? La que ha liado, tío El orden ha generado desorden La marea ha crecido para inundar las tabernas y apagar las farolas Nuestra ciudad se muere Su penia ha caído Lucy ha caído Todos Brut en él, Elliotson, Pearl La oscuridad Se los ha llevado Ahora todo depende de mí Los asesinos han traído furia salvaje a nuestros hogares Los hombres son monstruos Los hombres son monstruos Se abalanzan sobre nosotros, amenazantes Nuestra civilizados ¿Qué? ¿Qué? No sé Ah, vale Tenemos lo necesario Vamos a planificar la infiltración Espera, será mejor verificarlo visualmente Si vamos a hacerlo debemos estar seguros al 100% Solo tenemos una oportunidad antes de que Otso Bear caiga sobre nosotros Estoy de acuerdo con Sean Nos colocaremos cerca del palacio Pero antes de nada esperaremos a que sincronices los datos genéticos Todo depende de ti, iniciado Vale, entonces es lo último que me queda Aquí se debe acabar, imagino, ¿no? No sé Un poco raro, pero Llegas tarde Starric está actuando El fragmento está dentro del palacio de Buckingham Que se lo quede He visto tus obras por la ciudad Quizás deberías confiar en mi buen juicio He matado a los secuaces de Starric ¿Qué has hecho tú? ¿Y si le preguntamos a Henry, te parece? He estado reparando tus errores Cuanto más deprisa, más despacio No me vengas con los sermones de padre Eso es de Platón Y lo siento, pero esto no implica nada que puedas destruir Padre tenía razón, nunca aprobó tus métodos ¡Pobre, ha muerto! ¡Basta! He recibido noticias de mis espías Esta noche, en el baile de palacio Starric planea robar el fragmento del Edén Y luego eliminar a los líderes de la iglesia y el Estado Otra vez por los viejos tiempos Ya habremos terminado De acuerdo ¿Cuál es el plan? Buah Es un inesperado placer verlos a ambos ¿Qué noticias de la calle me traen? Señora de Israeli Hemos descubierto que se trama algo en el palacio de Buckingham Que podría amenazar... Lo que mi hermana está intentando decir Es que necesitamos acudir al baile de esta noche Imposible Incluso aunque quedaran tarjetas de invitación Que no es el caso Alguien de tan humilde cuna Si ese estúpido de Gladstone va a acudir esta noche Pueden quedarse con la mía Perfecto Pues iré yo solo Señora de Israeli Si fuera tan amable de comunicarle a mi querido hermano La ubicación de la residencia Gladstone Él podría usar sus habilidades para requisar sus invitaciones ¡Qué divertido! ¿Has oído, Dizzy? Vamos a tomar prestadas las invitaciones de los Gladstone Gracias por ofrecerme como voluntario, hermanita ¡Oh, un placer, querido hermano! Ahora, señora de Israeli Si me disculpa, debo visitar al Marajá Se me ocurre que puede que tenga otro conjunto de planos de cierta cripta secreta Joder, cómo huela Están más entretenidos así cuando se pelean, pero no se pelean, ¿sabes? ¡Holala! ¿Y este tren? Esto ya... Ah, vale No, no, es como antes Hombre, a ver Un poco tonto a veces parece Pero me encanta, tío Es muy gracioso Por cierto, esto hace muchísimo más daño, ¿no? Puños del Esplendor del Águila Buah, es que mola un pegote, ¿eh? Bueno, con esto tenemos 10 de daño Buah, esto es una locura No, yo quería entrar en mejoras de la banda Pero vamos, que tampoco me importa mucho Carruaje, Rook Vean, por lo menos subiré todas estas primeras Ahora hay más carruaje por la... esta Buah, y esto no lo voy a subir porque me parece estúpido Mil metros, tú Buah, ¿dónde narices está esto? Aquí No puedo ir con estas, ¿no? Por lo que se ve No, no puedo ir con ello Voy a tener que coger un vehículo Pelear con puños Puede tener su gracia Estás entrando en una jota de datos inestable Aquí a la derecha hay una zona de datos inestable O sea, al final del mapa ¡Vámonos! Al encenderse, no Al quemarlo Que lo que muele No se incendió ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! No mates a ningún policía, esto no es lo que me están diciendo a mí, lo que me están pidiendo, ¿sabes? Me he jugado por culo largo. Y ahora, ¿dónde estarán? El baile es esta noche. Deben de haberse llevado las invitaciones. ¿No habrás visto pasar por aquí ahora mismo dos carruajes? Sí, señor. En uno iba una mujer y en el otro un hombre. Joder, encima tengo que ir a por cada uno. Gracias, maja. Joder. Te han tomado por saco, si me estoy pegando unos paseos de la leche. Vaya paseos, tío. ¡No, encima de la leche se sigue se peslla! ¡Vamos! A los dos vamos a por saco, tú Ahí está el este Vamos a pegarnos Alerta por su normal Yo lo siento porque tengo un hijo Vienen a proteger aquí Si no me hiciesen nada, es que tampoco pasa nada O sea, no entiendo por qué en las zonas no se puede Me dejen en paz, tío, haga lo que quiera, coño Pesaos Así pasa, luego tengo problemas y se cabrea mi hermana Se cabrea Ivy Porque la lío mucho Necesito subir aquí La señora Gladstone está vigilada Seré precavido Si Esperaré hasta que esté sola Si, si, mira No se puede asistir al baile de la reina Sin hacer una aparición adecuada Hombre, que si huyo Me piro Me piro En la orden de la reina Las espadas deberán dejarse en la puerta Freddy Sabrá que hacer Yo me llevo espadas Llevo dos puños americanos Ahora mismo Oh, que pena No lo he conseguido entero Pero en cada dinero ya me voy a llenar valiendo Para más bien poco De etiqueta A ver, que nos explica Este es Averline Joder, chaval Cambia más de apariencia que otra cosa Menudo carruaje lleva ¿Dónde lo ha comprado? Si no le importa Que le pregunte Pregunte lo que quiera a Freddy No pienso responderle Joder ¿Han sido las cejas? Sí Y su cara Y la voz Y el cuerpo Mire, tengo una invitación Para el baile de la reina De esta noche ¿Cómo la ha conseguido? Freddy Va a producirse un ataque En el baile Tengo que meter Algunas armas Para evitarlo Suponiendo que lo crea Solo la guardia real Puede llevar armas ¿Y? Es fácil Por el amor de Dios, Freddy Vale Necesito un uniforme de guardia Hecho Sabía que no me fallaría Pero prométame, Jacob Que devolverá el carruaje Del señor Gladstone Oh, claro Vale, ¿qué hago aquí? Llega la iglesia de San Marin Y desde aquí caemos ¿Y aquí qué hago? Buscar ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿A dónde te crees que vas? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Ruso! ¿Pero qué narices ha sido eso? Lo siento. ¡Atrápadlo! ¡Falta la policía! ¡Venga, vamos! ¡Por los dos! ¡Falta la policía! ¡Falta la policía! ¡Falta la policía! ¡Suscríbete! ¡Noooo! Joder, soy estúpido, era sin que he dado un botón que no era, tío ¡Por fin conseguiré uno! Voy a ir de guardia, tío Voy a cambiar el traje de Ezio por el de guardia Con toda la mierda que he tirado ¡Suscríbete! Perdonar, perdón No, me cago en la puta, tío Al paso, precioso Hola Llévate el cuerpo, anda Freddy, voy para allá Un uniforme como me pidió Qué gracioso Sigue caliente Tenga su regalo Nos veremos en el tejado del palacio de Buckingham Freddy, es usted un romántico Joder, macho, es que cumplo siempre una pero la otra no, ¿sabes? Es como un poco putada Y el carro desaparece, claro Y el carro desaparece, claro Porque para quedarse aquí... Poco que desaparezca, ¿no? Joder Vamos a viajar rápidamente y llegamos en breves Tienes 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 Vamos a ver Tengo una zona restringida en la que luego me tengo que meter Y en la que ya estoy dentro, ¿sabes? Es como un poco curioso Uff 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 Me he equivocado de botón Me he vuelto a equivocar de botón Joder Si, son misiones Pues cada una con uno Estamos preparando lo que sería el golpe final Me da a mí Sin los ojos rojos Pues actúe rápido, querida Sigo sin poder acceder a los hombres más influyentes del parlamento Pero han mandado a buscar carruajes para acudir al baile de esta noche Consiga un carruaje oficial Y llevaremos a los políticos a sus destinos Por el camino Me reuniré con ellos Y después Le diré dónde puede encontrar los planos Es usted un astuto negociador Pues hay que serlo cuando a uno lo subestiman tan a menudo Toma No dejes que los sentimientos se interpongan en la misión Crash error hizo esto Deja Solo Gracias Ne Puguenas Si Se un pañuel Chaban No Más που Oh Mi Y Esta su ¡Nos están atacando! ¡Ladrona! ¡Está aquí! ¡Inclusa! ¡De penaltas! ¡De penaltas! ¡De penaltas! ¡De penaltas! ¡Vamos! ¡Más deprisa! ¡No, ya lo tengo! ¡Necesito tu ayuda! ¡Eso es todo! ¡Estamos locos! ¡No voy a atravesar eso! ¡Vamos! Con lo que me ha costado llegar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despacio! ¡Buen chico! ¡Defendemos la causa, señorita Frye! ¡Sube, anda! ¡Míralo! ¿Dónde vamos? ¡A Belgrave Square! ¡Denga, vamos! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Puedes subir ya, por favor! ¡Joder! ¡Con el mongolo! ¡Hap! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ey, para! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Y qué es la vida sino aceptar lo inesperado? Me gustaría robarle unos minutos Debemos discutir una cuestión de máxima importancia Cuando la Commonwealth le arrebató el Punjab a mi pueblo No se lo arrebató Fue una transacción legítima Gran Bretaña prometió protegerte Al despojarme de mi reino El Parlamento violó el tratado que firmó con mi familia Venga Léalo No No sabía nada Lea Es lo único que pido Es usted uno de los pocos en posición de ayudarle Confío en que usted y su hijo disfruten del baile esta noche Acaba de regresar de Delhi Le contaré lo que hemos hablado Es de lo más desconcertante ¿Cómo que no? Por tonto El encuentro ha valido la pena ¿A dónde ahora? A St. James Park Tranquilo Veo que el señor Kirin no la acompaña Tiene otras cosas de qué ocuparse Ah Una pena Ustedes dos parecen ya no se ve Ya Pero es un problema ¿Entiende? Uno no debe permitir que sus sentimientos comprometan la misión Parece que cita a alguien Así es A mi padre Ethan Fry ¿Lo conocía? No Por desgracia Pero el señor Kirin me habló de... Parecía un hombre extraordinario Lo era Alteza Y su madre también Cecily Fry Ella y su padre eran socios inseparables El único dúo que estuvo cerca de desafiar al señor Starric Y estaban muy enamorados al menos por lo poco que me han contado Cecily Ojalá la hubiera conocida A tenor de lo dicho por el señor Kirin tienen mucho en común su inteligencia Padre no hablaba de ella ¿Qué iba a saber el señor Kirin? Solo era un muchacho cuando entrenaba con mi padre Los niños son muy perspicaces señorita Fry Al parlamento por favor rápido Sí señor Venga vamos Buenos días ¿Qué? ¿Pero qué hace usted aquí Alteza? Sé lo ocupado que ha estado usted últimamente Solo necesito unos minutos de su tiempo Esto no es nada convencional pero que no se dure Gran Bretaña debía protegerme en virtud del tratado que suscribió mi familia pero en su lugar me arrebató mi tierra y ahora pretende fortalecer sus lazos con India Tal vez sea el momento de devolver el Punjab a su pueblo La reina le ha asignado unos ingresos anuales y usted muerde la mano que le da de comer No es cuestión de dinero Es que va mucho más rápido de lo que las conversaciones duran Solo nos queda uno A la residencia Gladstone ¿Añora la India? Recuerdo que mi madre olía a canela y cuando me acunaba en sus brazos en el calor del verano me quedaba tan quieto que se dormía Cuando perdí mi reino me dolió pero más cuando se la llevaron a él Venga vamos He hecho una entrada triunfal ¿Vale? Buen día señor Glaston Señor Shing ¿Es usted difícil de abordar? Sé lo que pretende Sus trucos de salón ya no entretienen Su majestad se ha cansado de usted así que viene a suplicar de mi cazas Me ofende profundamente Mi pueblo merece la libertad Estoy aquí para luchar por él ¿Por qué perdió el Punjab? Dios el rey Alteza Les superaban en armas Les ganaron la partida Fueron mejores Y sí Los hijes merecen la libertad Espero que con la ayuda de los británicos y el progreso la consigan Entonces ¿Por qué reclaman a su rey? Gran Bretaña tiene el deber de promover la paz Es una responsabilidad enorme Y yo valoro su orientación Claro